CREACIÓN Bueno, yo creo que si yo hice un buen trabajo y la gente reconoce mi trabajo, creo que puede ser un ejemplo para cualquier brasileño llegar acá y querer hacer de igual manera. Yo pienso que ellos haciendo esto son inteligentes porque todos quieren llegar y hacer bien como otros hicieron, no hacer mal como otros hicieron. Yo pienso que tengo la lucha, el tiempo de colonia me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho de cosas que traigo hasta hoy, como cubrir un balón, cosas relacionadas con la definición, Hay que felicitar, si llega a hacer esto hay que felicitar, yo pienso que nadie tiene que pensar que es el mejor o que es imposible, siempre cuando uno es superado hay que reconocer que hicieron un mejor trabajo de usted y no creo que no hay que molestarse por eso. Mira, aquí en este vídeo son muy bonitas, pero yo tengo la mía, ¿no? Bueno, un abrazo a toda la gente de 10, a la afición hondureña, un saludo muy grande de la parte de Luciano Emilio, estamos ahí apoyando a la selección para que vaya al mundial, creo que esta vez sí se puede. Y bueno, un cariño muy grande, muy contento de estar acá con la gente de 10, con la gente de Honduras, y ya estaba extrañando después de un año y medio en Estados Unidos, y solamente quería decir que quiero mucho a ustedes, gente de Honduras, gente que me apoyó cuando llegué, y soy muy contento de estar acá con ustedes. Un abrazo muy fuerte, Luciano Emilio. ¡Gracias!